La Iguana.tv. Diez años de verdad. Después de los disparos, Johnny Bolívar huyó a su penthouse. En ese tiempo vivía en un penthouse en la residencia Santa Ana, sector El Picacho, San Antonio de los Altos. Y fíjense, desde allí llamó a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, haciéndose pasar como comisionado de ese cuerpo de seguridad y a su vez capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Por eso les decía que no era la primera vez que este sujeto lograba infiltrarse en algunos órganos del sistema de justicia. Bueno, cuando llama a la persona que le atiende al funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, le dice que tuvo un problemita allí en la Panamericana y que desea que le manden dos motorizados, dos motos, para él trasladarse hasta allá. Y les da la dirección. Allí llegan, ah, él le dijo al funcionario que se vio obligado a sacar su arma de fuego y a disparar para abrir, para disolver esa manifestación que había allí en los nuevos teques. Llega inmediatamente, por supuesto, el funcionario que le atiende, que se llama Erickson Gabriel Piñero Meléndez, adscrito al Comando de Seguridad Vial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ubicado en el kilómetro 11 de la carretera panamericana, a la altura del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Este funcionario, con todo eso que escucha, le envía las dos motos a Johnny Bolívar, hasta allí, hasta donde él vive, en San Antonio, para que lo trasladen a los nuevos teques. Y cuando decimos que se dejó pasar es porque tenía un carné que lo acreditaba como comisario de la Policía Nacional Bolivariana, pero ya le hemos alertado de sus habilidades. Cuando estos funcionarios llegan a buscar a Johnny Bolívar, lo encuentran vestido de civil, con un chaleco antibalas de color negro, con las siglas donde se lee Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, portando en su cintura una funda contentiva de un arma de fuego. Estoy leyendo la descripción que tiene una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Un arma de fuego de color negro, tipo Glock, y en su pecho una credencial que lo acreditaba como comisionado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Llega al sitio, los nuevos teques, todo está convulsionado por los disparos que minutos antes él había ocasionado, y él se mete, se mezcla en los funcionarios, en el grupo de funcionarios que están iniciando las investigaciones y que están colectando las evidencias para ver quién hizo, quién perpetró ese hecho. Y él, con esa vestidura que les acabo de describir y con esa credencial, les pregunta a estos funcionarios que si ya tienen identificado al autor de los disparos. Estos funcionarios, por supuesto, creyendo que es un funcionario más el que los está interrogando, le proporcionan datos claves de la investigación y le dicen que solamente tienen parte de la placa de la Forerunner donde huyó el criminal. Cuando él escucha esos datos, dice dentro de sí, bueno, ya me descubrieron, y le dice a los funcionarios que los están escoltando que los lleven nuevamente a su residencia. Cuando él llega a su residencia, empaca todo lo que tiene y huye hacia Colombia, dejando allí en el penjabo, en el estacionamiento del edificio, la Forerunner y otras cosas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia